Hoy es un buen día para caminar y sentirte completo, racionalidad Haciéndole caso a mi mente voy a despertar Y un encuentro cercano siempre va a llegar Ese que no entiendo, conectividad La magia se alinea y al que encuentres es una señal Arte y rock, walporro Arte y rock Y a veces me sofoco De tanta verdad Una engañosa Que quiere jugar Me cubro y me descubro y conocerte quiero mucho más Y hablando en voz alta Me puedo escuchar Luego lo transmito A esta realidad Haciendo todo lo que me parezca Así se considere una rareza Por la gente de esta fiesta Y reggae blues vamos a mezclar Y así se lo dice la pelea de gatos Bomba Bailen como gatos Razones que se conectan Un juego de gatos Un juego de puras rarezas Brindemos con estas cervezas Por esta amistad Arte y rock Arte y rock Arte y rock Arte y rock Razones que se conectan Un juego de puras rarezas Brindemos con esta cerveza Por esta amistad Por esta amistad